Por instrucción de nuestro presidente municipal, el licenciado Pedro Joaquín, dio instrucciones de poder arrancar con este programa de reclutamiento de aspirantes para nuestra corporación policial, para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, así es efectivamente. Entonces inicia el proceso de reclutamiento para aquellas personas que nos escuchan a través de ustedes, de medios de comunicación, poderles darle esa cordial invitación, hacerla extensiva, la invitación de poder acercarse y poder ver cuáles son los requisitos para poder aplicar en este proceso de reclutamiento para aspirar a ser un policía en nuestro municipio. Sí, hay mucho interés, ya tenemos cerca de 30 currículums, ahora sí que son los aspirantes que estamos ya recibiendo, el día de hoy vino, se acercaron seis que ya estaban en espera y bueno, este proceso de reclutamiento, luego viene una previa selección en base a los requisitos, que cumplan los requisitos de esta selección, pasan a ser de forma temporal, ya aspirantes cadetes, mientras se pasa el proceso del examen de control y confianza. Hombres y mujeres de todas las edades, entonces hay que estar siempre pendientes de los requisitos aquí, como podemos ver a mis espaldas, para poder acercarse y pronto se dará a conocer a través de los medios de comunicación y acercarse a la Dirección de Seguridad Pública para aquellos interesados. Tenemos pocos elementos, es una demanda ciudadana poder estar siempre velando por la integridad física de la familia y de todos los que vivimos en la isla, entonces tenemos que llevar a cabo procesos de reclutamiento urgentes y poder enviar estos perfiles a realizar el examen de control y confianza y poder fortalecer esta corporación para poder tener una policía digna, ahora sí empoderada y que le cumpla a los ciudadanos de la isla. Para Canal 10, Jorge Cu, Imágenes, Fidel Sabido.